En un mundo dominado por los SUVs, pocas opciones tenemos ya si tienes una familia numerosa o si necesitas un coche bastante espacioso pero sin embargo Ford hoy nos trae un nuevo modelo muy pero que muy interesante se trata de la nueva Tourneo Connect y la verdad es que es un producto muy redondo si necesitas bastante espacio ¿Que no me crees? Quédate conmigo y te explico más sobre esta Tourneo Connect Pues comenzamos este repaso exterior por el frontal y es que como podéis ver guarda bastantes similitudes con la Volkswagen Caddy y no es casualidad, es que esta nueva Tourneo Connect se basa expresamente en la Volkswagen Caddy debido a la colaboración entre Volkswagen y Ford pero bueno, por lo demás podemos ver algunos guiños propios de la marca del óvalo como por ejemplo esta parrilla con el logo en la parte central y la forma de los faros, etc. Unos faros que por cierto en esta unidad son halógenos aunque los tenemos también opcional en formato LED En la parte inferior del parachoques podemos ver estas pequeñas inserciones en color plata y es que estamos ante la versión Active, la versión más aventurera Si seguimos por el lateral podemos ver también esos acabados de la versión Active como estos pasos de rueda en plástico para darle esa apariencia más campera y estas llantas específicas de 17 pulgadas También para poder ver que estamos ante la versión Active tenemos este emblema en la aleta y estas vacas de techo insertadas aquí en este formato longitudinal y en acabado cromado Ya como podéis ver pocos acabados cromados en los coches Entonces es que bueno con la nueva normativa pues ya los hemos tenido que retirar Sin embargo podéis ver que tenemos una línea muy limpia y que apenas los echamos en falta Y ya podéis ver el tamaño de esta Connet Y es que estamos ante la batalla más larga Sería la gran torneo Connet Estamos en torno de unos 4,8 metros aproximadamente de longitud La verdad es que es muy muy aprovechable este espacio que tenemos debido a su longitud Aunque bueno ya podéis ver luego en el interior algunas cosillas que nos han terminado convencer Si vamos a la parte de atrás vemos pues la óptica trasera Completamente original de Volkswagen Heredada de la Cadiz Y un enorme portón trasero que la verdad que a mí me habría gustado que se hubiera podido dividir en dos mitades Pero en este caso tan solo la podemos abrir por completo De este modo Algo que bueno que nos puede venir bien porque tenemos una gran capacidad de carga en el maletero Sin embargo si tenemos una pared o algún otro coche cerca del maletero pues tenemos más dificultad para ello Por eso habría estado bien que se hubiera podido levantar tan solo el cristal Además que tenemos prácticamente la forma ya creada A ver si para futuras generaciones tanto Ford como Volkswagen lo pueden tener en cuenta Para terminar pues como podéis ver el logo de Ford va integrado aquí directamente en el cristal Algo novedoso Y ya por último pues comentaros Tenemos en este caso una antena de tiburón en vez de una antena convencional Que podría haber sido perfectamente ya que estamos ante un derivado de un industrial Y también las inserciones de torneo para determinar que estamos ante la versión para ocupantes En vez de la versión industrial que sería la Transit Por último ya como estamos ante la versión Active pues estas inserciones en plata para denotar pues ese acabado más campero Y ya hemos visto el exterior así que vamos hacia adentro Pues comenzamos el repaso del interior por el maletero Y como os he comentado pues tenemos esta enorme apertura que tenemos ya veis Un montón de espacio para poder cargar perfectamente cualquier objeto Además de un suelo muy bajo con lo cual tenemos mayor facilidad para cargar pues cualquier objeto Ya sea vuelo luminoso o la bolsa de la compra o lo que sea Lo que os he comentado Lo único que no tenemos disponible es la apertura del cristal para poder cargar con mayor facilidad otros objetos Si no podemos abrir por completo el maletero Sin embargo pues ya lo podéis ver tenemos esta pequeña bandeja Ahora no la voy a desmontar para que sea más cómodo Tenemos un maletero súper amplio Ya que estamos ante la versión de batalla larga Estamos en torno a unos 1700 litros de capacidad Y hasta la bandeja en torno a unos 800 litros La verdad que es bastante espacio y muy aprovechable Y la verdad es que ningún SUV tiene la capacidad de competir contra este maletero Por lo demás vemos buenos acabados Esta bandeja así a tercio pelada Bastante un buen tacto Sin embargo como podemos ver solo recoge este espacio ¿Por qué? Preguntaréis Aquí estamos ante la versión de 5 plazas Pero tenemos una opción de 7 plazas Con lo cual con los asientos de la tercera fila disponibles Pues este sería tan solo el espacio que tendríamos disponible Si me habría gustado a lo mejor para la versión de 5 plazas Que tuviera un extensor o algo parecido Pero no nos podemos cajar La verdad es que tenemos muy buen maletero Visto el maletero vamos a ver las plazas centrales A estas plazas centrales accedemos a través de estas puertas correderas Que tenemos en ambos lados de la carrocería Y que la verdad es que tenemos una cómoda entrada Aunque bueno mis pantalones tampoco me lo permiten mucho Pero tenemos una muy cómoda entrada Si que podemos ver que tenemos un pequeño escalón Que luego hacia los pies introduce hacia abajo Y esto pues bueno si que puede ser algo más molesto En vez de ser un piso completamente raso Una vez dentro tan solo tenemos que Empujar de la puerta y ya se quedaría completamente cerrada Una vez dentro pues ya veis que Tenemos muy buena Muy buen espacio hacia el techo La verdad es que tenemos pues más de Más de 5 dedos de altura con lo cual No tendremos ninguna sensación de agobio Además tenemos también unas ventanillas bastante amplias Con lo cual no tenemos ninguna Sensación de agobio ni nada con lo cual podemos viajar aquí Perfectamente Cosas que tenemos en estas plazas traseras Pues tenemos por ejemplo Una pequeña bandeja que Bueno la verdad es que la apertura no es muy Una vez abierta Podéis ver que tenemos un pequeño espacio Donde poder colocar pues una botellita O algo donde poder trabajar con un portátil Tampoco muy pesado Que si no esto cede Pero bueno Para o bien trabajar O bien para llevar a los niños Que vayan pues dibujando con la tablet O con algo para comer lo que sea Pues es práctico La pegamos Y listo Tenemos también en la parte central Unos aireadores bastante cómodos Puesto que al ser tan grande el espacio Pues también necesitamos algo de ventilación en la parte trasera Se agradece Como también se agradece Dos tomas de USB tipo C Eso sí Para poder cargar dispositivos móviles Por último ya revisamos los asientos Tienen un tacto y un mullido muy cómodo Muy confortable Y en esta tapicería del tipo Active Pues vemos aquí algunas inserciones en azul En esta tapicería gris Tenemos ISOFIX en los dos asientos laterales En el central no lo tenemos Y como podéis ver tenemos una distribución de 80-20 En este asiento del lado derecho Como podéis ver es único Y se puede extraer por completo En este caso se abatería los dos juntos Pues visto las plazas traseras Vamos a las delanteras Pues accedemos a la plaza delantera En este caso a la del conductor como siempre Y como podéis ver pues tenemos también Una apertura y una entrada muy cómoda Los asientos súper cómodos La verdad es que estas banquetas Recogen bastante bien dentro de lo que cabe Para ser un vehículo industrial Y el mullido es exquisito Podemos viajar perfectamente aquí Unos cuantos kilómetros Sin tener mayores problemas en la espalda Ni en el trasero Podéis ver un salpicadero completamente renovado En la gama de Ford Y es que como ya os he comentado Esto es completamente un Volkswagen Si tenemos el logo de Ford Pero realmente eso es lo que tenemos de Ford El resto es todo Volkswagen Tanto el volante con estos sistemas de botonera y demás Como los interruptores de los intermitentes y de los limpias Como también los de las luces Y también el sistema de infraternimiento Del que hablaremos ahora después Un salpicadero que la verdad es que me gusta Puesto que tenemos todo orientado hacia el conductor En vez de tener un sistema más enfocado También hacia el acompañante y demás Pero bueno, aquí lo tenemos todo a mano Tenemos distintos botones de uso rápido Para llegar a la pantalla Que ahora os comentaré Y un cuadro de instrumentos En este caso analógico Con una pantalla central TFT Donde podemos ver el resto de información necesaria De la conducción y demás Si tenemos en la opción También un cuadro de instrumentos completamente digital Que yo la verdad es que os aconsejo Pues es el sistema propio de Volkswagen Donde tenemos infinidad de opciones de configuración y demás El famoso Virtual Cockpit de Volkswagen Algo que la verdad es que me gustaría que Ford Tuviera en cuenta que pudiera emplearlo también en otros modelos de Ford Puesto que el que tiene de origen Ford Es bastante correcto, digamos así Pero sí es verdad que le falta algo más de actualidad y demás Que tiene sobre todo el sistema de Volkswagen La verdad, las cosas como son Por último del salpicadero Tenemos aquí un pequeño hueco portaobjetos Que para los que usáis estos vehículos de manera industrial De manera comercial Pues viene bastante bien Y que bueno, aquí en un vehículo más turismo Pues tampoco viene nada mal Como por ejemplo también tenemos aquí Una toma de 12 voltios Pues si lleváis algún sistema de GPS O algo relacionado O directamente para cargar el teléfono Por ejemplo Arriba, aquí también tenemos más espacios Y es que tenemos también una pequeña guantera Bastante profunda, eso sí Donde podemos llevar documentación, papeles O lo que sea necesario Y por último ya pues unos visores bastante grandes Como no podía ser de otra manera En un vehículo industrial Para evitar deslumbramientos La verdad es que para lo grande que son A la hora de conducir Aperas te dificulta la visibilidad Algo que es bastante correcto Porque hay algunos que no te permite ver en absoluto Si pasamos a la consola central Podemos ver que tenemos Dos tomas USB tipo C Si me habría gustado A lo mejor que hubiera sido Una C y una USB convencional Para pues eso de la facilidad De no todos tenemos Cables tipo C a tipo C en casa Sino que tenemos USB a tipo C normal Entonces Por un poquito Por simplificarnos las cosas Pero bueno No hay nada que no se pueda solucionar Te compras un cable en AliExpress Y punto Tenemos también una toma de 12 voltios Y un pequeño hueco Donde dejar Pues algún componente y demás Me habría gustado que hubiera sido un poquito más grande Puesto que los teléfonos de hoy en día Son exageradamente grandes Y aquí no entran No tienes apenas huecos Donde dejar el teléfono Si no es por ejemplo Aquí en la parte superior Que va a ir dando bandazos Aquí habría sido A lo mejor el sitio más correcto Y no tenemos espacio Por último aquí tenemos ya Dos huecos portabebidas Bastante pequeñitos Pero bueno Pueden entrar perfectamente Unas botellas De uso convencional Que tampoco necesitamos Más grandes También el El freno a mano eléctrico Con el sistema del auto hold Y una pequeña guantera Que se puede recorrer Para su uso Y un espacio De almacenamiento Poco profundo Pero bueno Más que suficiente Para guardar Cualquier cosa Por último El sistema de infraentretenimiento Tenemos Varias opciones Tenemos Esta pantalla Que la verdad es que Para mi gusto Es bastante pequeñita Además de que no tiene El sistema de navegación Propia integrada Y la verdad es que Los menús Pues son un poco Escuetos No sé Me da una sensación Como De una marca Secundaria O una marca Proveniente De Asia De muy mala calidad No sé Me habría gustado Siendo además De origen Volkswagen O incluso Sistema de SYNC Que tiene Ford Aunque esto No es SYNC Por cierto Este es Sistema completamente De Volkswagen Me habría gustado Algo más de No sé Unos menús Más coloridos O algo Ya veis que es Prácticamente todo En tonos grises Y blanco Alguna inserción En azul Y poco más Lo que sí tenemos es Conectividad de Android Auto Y Apple CarPlay Que bueno Pues no funciona correctamente Pero si es verdad Que eso no se nos queda En una parte de la pantalla No utiliza El formato completo De la pantalla Algo que tampoco Me gusta En absoluto Es Que todos los comandos Que necesitemos Para el climatizador Tienes que hacerlos A través de la pantalla Si tenemos Un Un método Rápido Un botón rápido Para llegar a él Pero que no termina De ser muy Muy claro Tenemos que Usar Bastante Tenemos que distraernos Bastante Para poder utilizarlo Correctamente Durante la conducción Algo que no me Termina convencer Por ejemplo En el SIM 4D Ford Que ya tenemos La pantalla Completamente Grande Como habéis visto Por ejemplo En el Focus ST Dos comandos Aunque no los tenemos De manera física Si los tenemos De una manera Que son un poco Más intuitivas Aunque sean Todo de manera táctica Algo que pues Yo creo que habría sido Una mejor resolución Para este sistema Bueno Pues ya estamos A los mandos De esta Ford Tourneo Connect La verdad es que Para ser un vehículo Industrial Mejor dicho Derivado de un industrial Es bastante cómodo Silencioso Y con una buena respuesta La verdad es que Tenemos un motor De cuatro cilindros De 1500 centímetros Cúbicos Con una caja De cambios manual De seis velocidades Que bueno Pues nos dan Una muy buena opción Posiblemente Esta sería la opción Que me compraría En tal caso También tenemos Las opciones diésel Dos tipos de motores diésel Mismo bloque De dos litros Con potencias De 102 caballos Y de 122 caballos Para las versiones diésel Y en esta versión Gasolina De unos 115 caballos Aproximadamente Un motor Que bueno Aunque sea Poco potente La verdad es que Tenemos una buena respuesta Y con esta caja De cambios manual Con aprender un poquito A jugar con ella Y demás Podemos conseguir Muy buenos resultados A la hora de la conducción Os preguntaréis Siendo gasolina ¿Qué consumos tiene? Pues aproximadamente En torno a unos 6,7 Y unos 7,1 litros A los 100 Algo que me parece Muy curioso Y que Nos ayuda a bajar Estos consumos Es que Este vehículo Es capaz de desconectar Dos de los cilindros Para reducir los consumos La verdad es que Ni se nota Si no te enteras Prácticamente Si no llega a ser Porque te lo indica En el cuadro de instrumentos Por lo demás Vamos Va de maravilla En este motor gasolina También tenemos la opción De asociarlo Con una caja de cambios Automática De 7 velocidades De tipo DSG Como ya os he comentado Esto todo es Tecnología Volkswagen Ford lo único que ha hecho Ha sido implantarle su logo Y poco más Con lo cual Pues bueno Es una caja de cambios Que ya la tenemos Bastante probada En el mercado Con este motor Que también Pues resulta De muy buenas características Y en sus versiones diésel También Además Para las versiones diésel Tenemos también La opción 4x4 Que solo se podría seleccionar Con caja de cambios Manual A la hora de la conducción La verdad es que Tenemos pues Como os he comentado En la parte del interior Un puesto de conducción Muy cómodo Los asientos son Una maravilla Si es verdad Que tenemos bastantes Cimbreos de la carrocería Y demás Pero bueno Tener en cuenta Que es que esto Proviene de un vehículo industrial Es un vehículo Pues de grandes dimensiones Y que al final Pues absorber Todas estas irregularidades Es bastante complicado Sobre todo También tener en cuenta Que el talado de la suspensión Para un vehículo turismo No es igual Que para un vehículo industrial Que es este el caso Aunque Como podéis ver Tenemos espacio Para llevar personas Y muy buen Equipamiento interior Sin embargo Pues lo que os he comentado Tenemos una muy buena dinámica Del vehículo Con lo cual No tendremos ningún impedimento En hacer Un viaje Por una carretera secundaria O simplemente Por autopista Que va a ir genial Para los viajes En autopista Tenemos unos sistemas Que me gustan bastante Que los hayan implementado De origen Volkswagen Como por ejemplo El sistema de mantenimiento De carril Es bastante efectivo Y la verdad es que Funciona mejor Que el propio de Ford Os lo digo Porque tengo Un Ford Y bueno En algunos casos Si que me ha Resultado algo más molesto Ese sistema Sin embargo Este que trae Esta Cone Me parece exquisito Me parece muy buen Acierto Que hayan empleado Este sistema Además tenemos también El sistema De control de velocidad También integrado Del propio grupo Volkswagen Que va integrado En el volante También pues Algo bastante cómodo A la hora de circular Por autopista En un largo viaje Como curiosidad Ya comentaros Que tenemos la opción De desactivar El sistema De Star Stop Sin embargo Tenemos que hacerlo A través de la pantalla Algo que es Para mi gusto Algo Algo molesto Yo por ejemplo Cada vez que arranco Mi vehículo Lo primero que hago Es desconectar el sistema De Star Stop Y es que A mi personalmente No me gusta Entonces Habría preferido A lo mejor Un botón Para poder Seleccionarlo O quitarlo Mejor dicho Pero en este caso Pues hay que hacerlo A través del menú Algo bastante escondido Y demás También hay que hacerlo A través de la pantalla Es el sistema De climatización Ya os he comentado En muchas ocasiones Que no me gusta Pues tienes que estar Desenfocando La vista De la carretera Para poder Centrarte Solo en la climatización Cuando Con unos sistemas Manuales De toda la vida Integradas en el salpicadero Es la mejor opción Y la verdad es que Hay opciones Muy Muy novedosas Como por ejemplo Volkswagen La propia Volkswagen Ha integrado Con pantallas Y demás Que queda bastante moderno En vez de tener que estar Yendo a través de la pantalla Sigo pensando Que a día de hoy Esto debería desaparecer Estamos Constantemente Con normativas Para evitar que Las distracciones Al volante Con los móviles Y las distracciones Las mayores distracciones Las tenemos aquí Con este sistema De De climatización Y de la parte dinámica Poco más comentaros Ya por último Parte de precios Y mi veredicto final Que os lo dejo a continuación Pues hasta aquí El vídeo de hoy La prueba de esta Tourneo Connect La verdad es que es un coche Que a mí personalmente Me ha gustado Aunque Si es verdad Que de Ford Tiene poco Las cosas como son Pero bueno Esta colaboración Con Volkswagen Precisamente Pues nos trae Una nueva tecnología A Ford Que no tenían A lo mejor O que Habría costado Bastante desarrollo Con lo cual Esta colaboración Con Volkswagen Y Ford Pues ha dado Un muy buen producto Si estés interesados En un vehículo Como este Comentaros Que si lo queréis De manera industrial De momento No lo tenemos En el mercado En tal caso Tendría que ser La Volkswagen Caddy Pero si lo queréis Como un vehículo de turismo Tal y como lo tenemos Aquí con la Tourneo Connect La tenéis disponible Ya a partir de unos 24.500 euros Aproximadamente En función ya De las opciones Que queráis Configurar Ya sea batalla larga Una batalla más corta O en función del acabado Que queráis Seleccionar La verdad es que es un buen producto Con bastantes Opciones de Motorizaciones Algo que es bastante interesante Puesto que Ya no estamos Con la Problemática De seleccionar Si es solo Híbrido Híbrido enchufable Etcétera Tenemos gasolina Y diésel Nada más Y la verdad es que son opciones Muy interesantes Ya en función de Vuestras necesidades Así que nada Agradecer a Ford España La cesión de esta Tourneo Connect A vosotros Por quedaros en este vídeo No os olvidéis de darnos Un buen like Y seguirnos en nuestras redes sociales Tanto Facebook Twitter e Instagram Y también de seguirnos En nuestra página web Supermotor.online Para ver la prueba escrita De este coche De otros coches Y de más noticias Del mundo del motor Además de motos Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Lo único que no tendríamos disponible Sería Una luneta Que pudiéramos abrir Para poder cargar Con mayor facilidad Otros objetos Raid patrocina este vídeo Estoy quedando sin respiración Nacho Ahora Pero bueno Una vez entro Esto no lo he visto Sin embargo Ford Nos trae hoy Una nueva Uy no Joder Y como podéis ver Tenemos una distribución De 60-40 Este asiento No 60-40 No Sería 80-20 En un mundo A ver Vamos a dejarla Ya podéis ver Que no es muy cómoda Para abrir Ni tampoco Para cerrar Joder Macho Esto al final Lo cargamos Aquí Vale Ahora sí Bueno Así que nada Agradecer a Iba a decir a Volkswagen Bueno También Los Amén Agradecer 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 Gracias.